...de ex-Putin comunista, sin duda lo fue, porque si no, no hubiera sido el secretario de Seguridad Nacional y hubiera tenido los cargos... ...y agente de la KGB desde el año 75. Sin duda lo fue, lo que pasa es que han pasado 22 años desde que... y bueno, puede que haya... puede que... por lo menos su comportamiento no lo parecía, o no lo parece, en los últimos 20 años. Yo estoy profundamente anonadado con la actitud de Putin, porque dentro de su autocracia, pues en estos 20 años se había comportado de una forma más o menos cuerda. Cuerda quiero decir, defendiendo los intereses de Rusia, que bueno, cuando él llegó al poder estaba devastada, estaba desmembrada, y consiguió en estos 20 años poner la economía rusa, pues bueno, más o menos decente, entre la española y la italiana, si no recuerdo mal, esta es su PIB. Sí, sí, pero con más de tres veces la población, vamos. Sí, pero bueno, que si la comparamos con la época soviética... Pero además se habían establecido ya unos canales comerciales bastante arraigados con Europa, y éramos todos clientes potenciales, nosotros de ellos, en el sentido de las materias primas, y ellos de nosotros, de los bienes y servicios que elaborábamos en Europa. O sea, que todo tenía un cauce... No vamos a estar de acuerdo entre los tres, ¿eh? Yo creo que era un cauce, pero sin embargo, ahora coge y actúa de forma criminal e injustificada con Ucrania. Yo reconozco en esto, Juan Carlos. No doy crédito, no doy crédito. Un agente de la KGB, ¿en qué momento se convierte en un monaguillo? Ninguno. Vamos a ver, ¿es comunista? Desde mi punto de vista, obviamente, sí. ¿Qué es un comunista? Una persona que combate las libertades y se las carga. Una persona que está dispuesta a asesinar en unos momentos y en otros asesina. ¿Qué es un comunista? Una persona que ha convertido su país con...